¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Es que esto está, pero ¿qué les digo? El cantante colombiano Carlos Vives, autor de La Gota Fría, ¿ustedes recuerdan? Pues sufrió una especie de acoso. ¿Acoso? ¿Qué es acoso? Ahí les va. Se encontraba en un concierto en Canadá cuando una fanática embriagada por las feromonas que expele el colombiano... ¿O sea, caldofa? Sí, hizo esto. ¡Pero fíjate, mona! No se quita, ¿eh? O sea, se queda. Ah, pues intenso reír. Y le está devolviendo el beso, sí. Y de pronto voltea y se da cuenta que eso era una camarota de televisión. Sí, maestro, te acabo de ver tu esposa. ¡No, lo cancharon! Oye, como que hasta le limpió las muelas, ¿no? Mejor que el odontólogo acá. A mí se me hace que se le hizo una histerosalpingografía. Se enteró, se enteró hasta lo que había cenado el día de ayer. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero fíjense, les tenemos ahora un detalle. Veamos la imagen nuevamente. Fíjate en este frizz, mi querida mona. Ahí está la acción detenida. Esta es la cara de un hombre que se acaba de dar cuenta que besó a una mujer que no es su esposa y lo acaban de grabar. Y ahí, justo en ese momento, le cayó la gotita fría, así de... ¡Ay, ay, ay! Y desde ese momento empezó a planear la explicación. No es lo que parece, o sea, sí nos besamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no hubo lengüita, no hubo lengüita. O sea, sí hubo de lengüita, pero pensé en ti todo el tiempo. Sí, sí hubo lengüita. Mira, y parece que ya le escribió una canción a su esposa que se titula ¿Qué duro es el sillón? Y decirlo que no es de cantar, pero más o menos... Oye, sillón si tiene suerte, se me hace que es perrera. ¿No?